Noticias de Estados Unidos de América en Vivo Patriotas El administrador de Biden fue criticado por otorgar un gran golpe a China después de la visita de altos funcionarios en la fecha de la masacre de Tiananmen. La administración de Biden está siendo criticada por dar un gran golpe al presidente chino, Xi Jinping, después de que dos altos funcionarios viajaran a China el domingo en un intento por aliviar las tensiones entre los dos países. Los críticos señalaron de inmediato que el domingo 4 de junio marca el 34 aniversario de la masacre de la plaza de Tiananmen, cuando el ejército chino masacró a cientos, posiblemente miles, de manifestantes a favor de la democracia. Daniel Crittenbrink, subsecretario de Estado para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, y Sarah Barron, directora senior para Asuntos de China y Taiwán del Consejo de Seguridad Nacional, llegaron a Beijing para discutir temas clave en la relación bilateral, dijo el Departamento de Estado en comunicado de prensa. Mis amigos, el representante de Arrol Issa, republicano por California, llamó la atención sobre el momento del viaje en Twitter. La administración Biden está enviando altos funcionarios a China mientras recordamos el aniversario de la masacre en la plaza de Tiananmen, él escribió. Issa, que forma parte del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, dijo a Fox News Dejero que el viaje solo beneficia a China y al presidente chino, Xi Jinping, al tiempo que debilita la posición de Estados Unidos en el escenario mundial. Este no es un tropiezo ordinario de política exterior, dijo. Es una concesión exigida por los chinos y otorgada por una Casa Blanca y un Departamento de Estado dispuestos a ceder. Es un gran golpe para once, y la posición de Estados Unidos en el mundo simplemente se debilitó, donde más importa. No hay forma de que el Congreso mire hacia otro lado y deje pasar esto, agregó. Casi dos horas después del primer comunicado de prensa, el Departamento de Estado emitió otro en honor al aniversario de la plaza de Tiananmen. Mañana celebramos el 34 aniversario de la masacre de la plaza de Tiananmen, dice el comunicado. El 4 de junio de 1989, el gobierno de la República Popular China, RPC, envió tanques a la plaza de Tiananmen para reprimir brutalmente a los manifestantes y transeúntes chinos pacíficos a favor de la democracia. La valentía de las víctimas no será olvidada y continúa inspirando a los defensores de estos principios en todo el mundo, agregó. Estados Unidos seguirá defendiendo los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas en China y en todo el mundo. La oficina de ISA dijo que planea enviar una carta al secretario de Estado, Anthony Blinken, exigiendo respuestas sobre el viaje a China. Un portavoz del Departamento de Estado dijo a Reuters que las reuniones oficiales de Krittenbrink comenzarán el lunes y que abordará el tema de los derechos humanos en el país comunista. Michael Cevoulik, miembro de estudios del Indo-Pacífico en el Consejo de Política Exterior de Estados Unidos, respondió al comunicado de prensa sobre la visita a China preguntando, ¿es esto una broma? Isaac Stonefish, director ejecutivo de Strategic Resks, que cuantifica la exposición corporativa a China y miembro visitante del Atlantic Council, ofreció un consejo profesional en Twitter, diciendo, No sea un alto funcionario del gobierno que visita a China en el aniversario de la plaza de Tiananmen. El diálogo entre la administración de Biden y Beijing ha estado casi inactivo en los últimos meses, ya que los intentos de interacción se cerraron desde que Estados Unidos derribó un globo de vigilancia chino que atravesaba el país a principios de este año. Amigos, un viaje previamente programado por Blinken, donde se esperaba que se reuniera con 11, fue cancelado debido al incidente del globo espía en China. La relación entre Estados Unidos y China se ha vuelto aún más tensa por la actividad militar de China en el Mar de China Meridional y el apoyo de Estados Unidos a Taiwán. Además, Beijing se ofendió después de que Estados Unidos advirtiera a China que no armara a Rusia para ayudar en su guerra en Ucrania. El director de la CIA, William Burns, visitó China en secreto el mes pasado en un esfuerzo por restablecer las relaciones y se reunió con sus homólogos chinos para enfatizar la importancia de mantener abiertas las líneas de comunicación en los canales de inteligencia. Según el Financial Times, que fue el primero en informar sobre la visita. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Dios bendiga a los 200 euros de Estados Unidos de América. Gracias por ver el video.